Cola y vino de distintas épocas y colores Hablamos de hacer un azul y escribirnos Nos leímos, nos escuchamos Nos peleamos con las almohadas hasta deshacer la cama Nos pasamos los chicles de la boca Miramos la lluvia y preparamos sopa Miramos la tele, cocinamos alcaparras Nos calentamos los pies Discutimos la ley del copyright Nos peleamos, nos amigamos haciendo zapallo en almiba Nos quedamos dormidos oyendo los grillos Soñamos con irnos a Marruecos y terminamos en Entre Ríos Montamos a caballo y nos bañamos en la cascada Cerramos los ojos a la mañana y los abrimos a la noche Tuvimos frío Hicimos licuado de banana Bailamos con el ruido del artefacto Lavamos los platos Oímos la noche Tuvimos miedo Nos abrazamos Nos dijimos cosas con el pensamiento, como Aquaman Nos peleamos porque uno entendía una cosa Y el otro otra Recibimos un llamado de teléfono que anunció la muerte de su papá Leímos a Carver en voz alta, tomamos té de menta, armamos un porro, dos, cinco, veinte Tomamos pepas, cortamos el pasto Anduvimos en bote hasta darnos vueltas y aparecer en la cama Mojados y con hambre Comimos milanesa con tomate Nadamos en el mar Nos hicimos amigos nuevos Nos peleamos con los viejos Nos amigamos y nos volvimos a pelear Nos llamé por teléfono excitado y drogado Me colgó, me desnudé Conocí un pez en una pelona El pez se movía entre mis dedos Me miró, lo miré y corría a contárselo Me explicó lo que era una pelona Una pelona es una isla de arena que hoy está y mañana se la lleva al viento Le leí a Carver, a Chiver, a Carver también Comimos yogur casero Compramos remeras, calzoncillos y relojes en Paraguay Bajamos temas por internet Tomamos café en bares, al sol Leímos diario Soñamos con tener un perro de raza y con nombre Servimos la leche y le sacábamos fotos cuando pasaba del sallet a la taza La vimos hervir hasta rebalsar de espuma Decoramos los platos con anillitos de colores Fotocopiamos libros Dibujamos extraterrestres Jugamos al fútbol Nos reímos Pelamos mandarinas y olimos las cáscaras Tipiamos poemas Caminamos por Palermo hasta perdernos Y sentirnos extranjeros Nos metimos en un sauna Nos hicimos pasar por otros Nos corrió la policía Pasamos la noche en un pueblo, en la sierra de Córdoba Compramos las orbas completas de Puig Y repartimos un libro para cada uno Hablamos en inglés Miramos Siegfried Thunder Comimos berenjenas Nos prestamos las medias Nos acariciamos el cuello Nos olimos Nos dimos la mano Discutimos con los pasajeros para poder sentarnos juntos en el avión Miramos salir el sol Miramos bajar el sol Tomamos mojito Invitamos desconocidos a comer a casa Los echamos Dejamos las drogas Las volvimos a tomar Nos compramos pantalones Caminamos por un shopping hasta que cerró y se hizo de noche Leímos revistas Le cambiamos la rueda al auto y nos encajamos Cuando nos embarramos Nos corrimos como astronautas para mearnos Nos caímos Nos abrazamos en el barro Nos dijimos que éramos sapos Nos escupimos Dejamos de vernos Nos escribimos mails Nos dijimos que no nos íbamos a ver más Y acá estamos Pensando en que uno se va a morir primero que el otro Y acá estamos Pensando en quien se va a morir primero Te toco Me tocas Nos damos electricidad Gracias Y ya está Aplausos Gracias.